decir ningún diálogo y que solo actúan de forma extraña y absurda. Y es que desde la publicación de iPad Goat 2 se han generado muchas teorías e hipótesis para cuestionar y explicar tales mensajes encriptados de las cuales se especula que habla de sucesos de nuestro pasado, presente y de un eminente pero aterrador futuro prediciendo eventos catastróficos, crueles y apocalípticos. El video comienza con una escena extraña en donde veremos a una cabra que está dentro de una caja y que esta yace en el interior de lo que parece ser un patio de una prisión pero lo más aterrador es lo que tiene grabado en la cabeza que es según se dice que es un código de barras con número 666 debajo de ella y que dicho animal representa al consumidor espectador o espectador aquel que no se da cuenta de que su mundo está siendo gobernado por una élite muy maligna. Otra de las imágenes claves y lleno de misterio es aquel en donde vemos al presidente Bush convertido en una marioneta. Pues se sabe que cuando estalló el atentado del 11 de septiembre el presidente estaba en una escuela de primaria cuando recibió la noticia pero él siguió leyendo el libro mi cabra mascota de la que cuentan que esta fue un ritual masónico para luego ver a Bush danzar tap, hace caras que dan miedo y dice cosas al azar para mantener a las masas despistadas acerca de lo que está ocurriendo y de pronto Bush se convierte en Obama pero él comienza a actuar de forma agradable y bondadosa e inteligente que parecía ser la solución perfecta a la idiotez que era Bush pero lo cierto es que Obama es otro títere controlado por el mismo tititero. En la siguiente escena Bin Laden hace su aparición, él lleva una insignia de la CIA puesto que él fue un objeto utilizado por el gobierno estadounidense para iniciar las guerras en el oriente medio. Mientras que hay fugas de petróleo por todas partes una estrella de seis puntas aparece abajo de la estatua de libertad nombrado por los creadores del vídeo como servidumbre o esclavitud. Mientras el mundo se está destruyendo muchas instituciones antiguas también son devastadas. Luego sigue una serie de aterradores predicciones empezando por el continente latinoamericano simbolizado por un trabajador uniéndose junto con su martillo y os que significa la desaparición del marxismo en países de tercer mundo que quiere decir que las economías y políticas en esa región desaparecerán. A continuación se da a entender el apogeo y mayor poder del control mundial realizado por los illuminati por un tétrico personaje llamado Draco. No se sabe la fecha en que aparecerá pero este ser opera en las sombras y buscará engañarnos, controlará a las personas, traerá guerras, desastres y con ella un caos económico a nivel mundial. Del mismo modo los illuminati intentarán lavarle el cerebro a los niños desde su nacimiento y Draco se alimenta de este niño no nacido llamado Ludovic pero cuando el niño nace Draco literalmente toma el control de su mente de una manera espeluznante y parasitaria. El siguiente fragmento del vídeo un personaje aún más peligroso hará su aparición. Según se sabe que este es el anticristo que está representado idénticamente como el mesías pero con un tercer ojo. Este personaje engañará a todas las personas en el mundo bajo el concepto de que él es Jesucristo y el mundo lo alabará pero sin saber que él será el ser más cruel que el mundo haya visto. Fuego en sus ojos es la señal propia de la destrucción dado que más de la mitad de los habitantes del mundo habrán muerto a causa de las guerras que él ocasionará. El vídeo concluye cuando la figura de Cristo navega hacia la luz del sol y por último el vídeo nos muestra un panorama inhabitable y desolado. Se especula que son muchas más los símbolos, figuras y mensajes encriptados del aterrador vídeo, de las cuales no podemos sacar nada bueno más que todos nos narra un mundo conquistado por una élite maligna y con un futuro calamitoso y apocalíptico. Amigas y amigos por favor no cierres esta pestaña sin antes comentarme si has visto algún otro símbolo extraño en ese vídeo, no dudes en dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el tema del día de hoy suscríbete a mi canal y denle clic en la campanilla para asegurarte de mis últimas publicaciones. Comparte el vídeo y síganme en las redes sociales que estoy en Facebook y Twitter. Muchas gracias por ver y que tengan muy buenas noches.